La familia Germán, para que no se lleve a cabo esta obra, pásame mis documentos, sácamelos del portafolio. Quiero precisar una situación. La decisión que tomó este gobierno que encabezó a partir del viernes pasado, es que la obra se lleva a cabo, pesele a quien le pese o le pese. Yo pediría un poquito de tranquilidad con la señora Mariela, porque ella es presidenta, que está ahorita con licencia. La autoridad, la autoridad, la autoridad en funciones está sobre mis hombros. Y yo voy a procurar, voy a hacer todo lo posible, por entregar las cuentas necesarias durante mi encargo. Y es cierto que es una situación difícil, ya que esta gente bloquea los trabajos físicamente. Legalmente no hay ningún impedimento. Ese es el amparo, ese es el amparo que perdió esta familia para suspender las obras. Queremos saber cómo debí. Ese es el amparo que ellos meten. Aquí están las firmas de quienes lo meten, ¿sí? Es Nicolás Rogelio Germán Olivares, Manuel Germán Quezada, Rogelio Germán Quezada y Sergio Octavio Germán Olivares. ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a los hermanos! Quiero leerles el resolutivo... Una pregunta. ¿Cuál fue el juez del amparo? A ver, permítanme. Quiero enseñarles el resolutivo del juez de distrito que atendió al amparo. Dice, con apoyo del artículo 128, fracción 2, de la ley de amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada a la obra. Ya que los efectos de dichas medidas se traducirían en la paralización de la obra pública de infraestructura hidráulica, programada para aliviar las inundaciones al territorio de San Pedro de Ocultompa y Ozumbilla de Tecama. Con lo que se seguirá... Con lo que se seguiría el perjuicio al interés social, dado el alto riesgo en que se pondría a la población que habita tales zonas. Y que padece por los fenómenos pluviales y por la falla en los sistemas de drenaje. Que pretende solucionarse con la consecución de tal obra. De igual manera, la suspensión definitiva resulta improcedente, con serena, ya que se afecta al interés social, pues la obra pública aludida pretende mejorar las condiciones de vida de la colectividad, al evitar la inundación de esa zona en el periodo de lluvia. Es ese entendiendo, es patente que tiene más jerarquía, el interés social, el interés de la sociedad y debe prevalecer ante el interés particular, de la moral que josa, por lo que no es procedente conceder la suspensión definitiva. Con lo expuesto y fundado, y con apoyo a los demás artículos 125, 138 y 140, se resuelve. Primero, se niega la suspensión a la asociación de usuarios del distrito de Río 88 del Huérfano, México Asociación Civil, respecto de los actos y autoridades indicados en el considerando segundo de esta. Esta es la resolución que da el juez. Quiero aclarar una cosa. Todo esto se deriva de un chantaje económico. Se deja hacer la obra, si hay dinero de por medio. El dinero se está ocupando en interés social, las obras que se necesitan para la sociedad, y esa es mi responsabilidad. No, vamos a verlo, vamos a verlo. No, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, compañeros. Vamos a buscarlo. Se requiere, el día lunes vamos a reanudar las obras. ¡Venga, recuerdo! En diez días, las vamos a verlo. El problema que tenemos, es que nos montan agentes, para parar la obra. Si ya no lo pudieron hacer legalmente, hoy nos lo hacen bloqueando con equidatarios. No vamos a permitirlo. Vamos a usar la situación, todos los elementos que nos proporcionan, nos proporcionan por la situación de relación con la empresa que va a hacer la obra. ¿Qué ocupas de nosotros, señor? ¿En qué te apoyamos? El apoyo es que nos acompañen el día lunes allá. El ayuntamiento está haciendo y va a hacer todo lo que sea necesario. ¡Vamos, compañeros! Compañeros, ciudadanos, tengan la confianza en que este gobierno les va a responder. Indudablemente vamos a tener problemas y nos bloquean y nos enfrentaremos. ¡Vamos, compañeros! 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 Pero la vamos a terminar porque las lluvias están a la vuelta. Y no vamos a esperar que nos sorprendan la inundación. Estamos aquí para darte este informe, para temperar las cosas. Y pues, gracias por haberme recibido. Gracias. ¡Fuera los Germánes! ¡Fuera los Germánes! ¡Fuera los Germánes! No se puede, no se puede.